¿Quieres saborear tu vida? ¿Mostrar tu estilo? Me dedico a cambiar vidas. Te muestro el enorme valor de tus habilidades para realizar una actividad comercial donde tú tienes el mando que te llevará con altos ingresos a saborear y disfrutar la vida con libertad. Serás una persona mágica. Te sentirás como en casa. Tu dedicación, disponibilidad y entrega harán que muchas personas estén dispuestas a seguirte y a mejorar su economía en tiempo récord con tu apoyo.